Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, El Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, que también se conocen como infecciones de transmisión sexual. O también se le conoce como enfermedades venéreas. Son ese tipo de infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Y sí, hay numerosas enfermedades de transmisión sexual que son causadas por bacterias, por virus, o bien pueden ser otros organismos como los protozoarios. Bueno, hay comunes, ¿no? Por ejemplo, la clamidia, pues afecta los órganos sexuales y urinarios, pero a menudo es asintomática. Pero sí puede causar complicaciones si no se trata. Esa es una. Otra es la gonorrea. Igual causada por una bacteria y afecta principalmente los órganos genitales, pero también puede afectar la garganta y también puede afectar los ojos. Asimismo puede provocar complicaciones graves si no se trata. Otra infección es la sífilis, igual por una bacteria. Puede afectar diferentes órganos y etapas del cuerpo si no se trata. Sida también es un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. De ahí que se acostuma a utilizar sus abreviaciones, VIH. Ese ataca el sistema inmunológico. Lo va debilitando y va dejando al organismo vulnerable a otras infecciones también. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que se llama también por sus siglas SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa avanzada de la infección por VIH. Herpes genital también está causado por el virus del herpes simple. Puede causar úlceras, puede causar ampollas en los genitales y alrededor del área anal. El herpes genital es crónico y puede tener brotes recurrentes. También existe como infección de transmisión sexual el virus del papiloma humano. Existen diversos tipos del virus del papiloma humano. Algunos de los cuales pueden causar verrugas genitales y pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer cervical, anal u otro tipo de cáncer. También hay hepatitis B y C. Ambas son infecciones virales que afectan del hígado. Se pueden transmitir a través del contacto sexual entre otras vías. Hay otras formas de contagio. Tricomoniasis está causada por el parásito tricomonas vaginalis. Afecta principalmente el tracto genital femenino, pero también puede afectar a los hombres. Bueno, vamos a hablar de esta última infección de la tricomoniasis que es causada por el parásito tricomonas vaginalis. Es una infección mayormente por transmisión sexual, aunque no exclusivamente, claro. Esa es causada por el parásito protozoario tricomonas vaginalis. Esta infección va a afectar principalmente el tracto genital, tanto en hombres como en mujeres, aunque las mujeres pueden presentar síntomas más evidentes. Vamos a mencionarlos. Síntomas, síntomas en las mujeres. Hay picazón o irritación en la zona genital. Secreción vaginal con un olor fuerte, color amarillento o verdoso también. Hay ardor al orinar. Hay molestias durante las relaciones sexuales. Y hay inflamación en la zona genital. Veamos algunos síntomas principales. En los hombres hay secreción del pene. Hay ardor, ya sea al orinar o eyacular. Hay irritación en la uretra. Pero igual, asimismo, en algunos casos la infección puede ser asintomática. Es importante entonces destacar que algunas personas infectadas con tricomonas vaginalis pueden no mostrar síntomas. Sin embargo, eso aumenta el riesgo de propagación de la infección. La tricomoniasis se transmite principalmente a través del contacto sexual. También puede transmitirse de una mujer embarazada a su bebé durante el parto. Bien, hay más signos. La tricomoniasis puede manifestarse de manera diferente en hombres y mujeres. Picazón genital. Por ejemplo, en las mujeres se puede experimentar una sensación de picazón o irritación en la zona genital. Hay secreción vaginal anormal. Se puede presentar una secreción vaginal con las siguientes características. Vamos a mencionarlas. Color. Bueno, puede variar entre blanco, amarillento, verde o gris también. La consistencia puede ser espumosa o acuosa. El olor. A menudo tiene un olor fuerte y desagradable. También se presenta ardor al orinar. Molestias durante las relaciones sexuales. Se pueden volver incómodas y muy dolorosas. Presencia de inflamación genital también en las mujeres. Puede haber hinchazón o enrojecimiento en la zona genital. Veamos en los hombres. Secreción del pene. Puede haber una secreción del pene que puede ser blanca o transparente. Hay ardor al orinar o eyacular. Hay irritación en la uretra. Sí, puede haber irritación o molestia en la uretra. El conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia afuera del cuerpo. Bueno, más síntomas sí hay más todavía. Muy incómodo, muy postrante. En mujeres, dolor abdominal bajo. Algunas mujeres pueden experimentar dolor o molestias en la parte baja del abdomen. Puede presentarse sangrado vaginal anormal. Un sangrado vaginal irregular o inusual. Especialmente después de las relaciones sexuales. Hay dolor durante la micción. Además del ardor, algunas mujeres pueden sentir dolor al orinar. Hay inflamación de los genitales externos. Puede haber hinchazón en los labios vaginales o en otras áreas de los genitales externos. Presencia de dolor pélvico. Estos son los casos más severos. La tricomonía puede estar asociada con dolor pélvico. Bueno, especialmente si se desarrollan complicaciones. En los hombres, inflamación o sensación de ardor en el glande. O sea, puede haber hinchazón o molestias en el extremo del pene. Dolor en el área genital. También se presentan molestias o dolor en los genitales. También testículos inflamados. Aunque es en casos más raros. La tricomoniasis puede provocar inflamación de los testículos. Bien, vamos a ver ahora las causas. Ya sabemos qué es la tricomoniasis causada por un parásito unicelular. Tricomonas vaginalis. Esta infección se transmite principalmente a través del contacto sexual. Es la forma en que se contrae mayormente. Mediante el contacto sexual con una pareja infectada. O también puede ser, esto es importante. Contacto con objetos contaminados. Menos común, pero sí es probable. O sea que es posible contraer la tricomoniasis mediante el contacto con objetos o superficies contaminadas con el parásito. Ahora hay gente que es asintomática, pero es portadora. Algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas evidentes. Eso es una infección asintomática. Pero aún así pueden transmitir el parásito a sus parejas sexuales. Sucede también en las personas que tienen parejas múltiples. La actividad sexual con múltiples parejas aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Varias, ¿no? Incluida esta de la cual estamos platicando. La tricomoniasis. A veces hay una historia de infecciones de transmisión sexual. Son aquellas personas que han tenido o tienen otras infecciones de transmisión sexual. Estas personas pueden tener un mayor riesgo de contraer tricomoniasis. A veces hay inmunosupresión. Sí, personas con sistemas inmunológicos debilitados. Puede ser por condiciones médicas como el VIH-Sida. Pero también puede ser, ojo con esto, el uso de medicamentos inmunosupresores. Esa es otra. O también puede ser que uno padezca de inmunosupresión cuando padecemos o cursamos con estrés muy severo. En esa situación puede tener un mayor riesgo de contraer tricomoniasis. También puede ser en el embarazo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque durante el embarazo los cambios hormonales, aquí es otra razón, ¿no? Son cambios hormonales. Pueden aumentar el riesgo de contraer tricomoniasis. Además, las mujeres embarazadas con tricomoniasis no tratada pueden tener un mayor riesgo de complicaciones como un parto prematuro. Uso de dispositivos intrauterinos, otra de las causas. Es por algunas investigaciones que han arrojado resultados y que nos sugieren que el uso de DIUS, que es la variación de dispositivos intrauterinos, pueden estar asociados con un mayor riesgo de tricomoniasis. Sí, también puede ser por eso, ¿no? ¿A qué puede deberse? Pues a cambios, ¿no? Que genera la presencia del DIUS. Cambios en el ambiente vaginal. Entonces, corre mayor riesgo. Bien, ¿qué más podemos platicar de los factores, no? Por los factores, si lo estamos recordando, ¿no? Tienen que ver, pues, las personas que son sexualmente activas, pues son las que son más propensas a este tipo de contagios y no tienen precaución. Puede ser una infección asintomática y ahí es donde uno no se da cuenta. Aproximadamente el 70%, esto es para que tengamos presente la estadística, ¿no? Aproximadamente el 70% de las personas infectadas con tricomonas vaginales pueden no presentar síntomas evidentes. Sin embargo, incluso en la ausencia de síntomas, la persona puede seguir transmitiendo la infección a sus parejas sexuales. Eso es importante saberlo, ¿no? Ahora, el uso inconsistente o incorrecto de preservativos durante las relaciones sexuales, por supuesto que aumentan el riesgo de transmisión de la tricomoniasis o también de otras infecciones de transmisión sexual. Muy importante en la fórmula ir tomando nota de qué acciones terapéuticas vamos a ocupar. Primero, tenemos la presencia de un protozoario, que es un parásito. Entonces, la planta que debemos de utilizar es una planta antiprotosó, que significa antiprotosuarios, para que pueda, pues, en este caso desactivar la infección. No vamos a utilizar antibacteriales, ni antivirales, ni antifúngicos. Aquí sí hay una acción terapéutica muy especial para este tipo de parásito que es un protozoario. Entonces, una vez que se tiene elegida la planta, es la que vamos a utilizar. Y luego tomamos en cuenta también, pues, las demás condiciones para que la fórmula quede certera, ¿no? Precisa, exacta. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, amigos, pues, estamos platicando acerca de cómo atender los padecimientos de la manera más bondadosa posible utilizando las plantas medicinales. Pero de forma efectiva, de forma certera también. Así que, estimados amigos, amantes de la salud natural, queremos que participen aquí con nosotros. Llame en este momento. Y, bueno, podemos realizar su fórmula herbal si no la solicita. Así que, sintonice, forma parte de nuestro programa, donde desde luego la naturaleza habla. Bien, entonces, continuamos. Estamos platicando de la tricomoniasis. Muy interesante, ¿no? Este sí es una infección por un parásito protozoario. Y, bueno, vimos que mayormente, pues, es por contagio sexual. Y como algunas personas no muestran síntomas, pues, ni se enteran, ¿no? Entonces, sigue el contagiadero. Bueno, hay que ver cuáles son los disturbios, ¿no? Los daños que está causando para que uno identifique, desde luego, y desactive utilizando una buena fórmula herbal. La infección. Porque sí, la tricomoniasis puede provocar varios disturbios y complicaciones, especialmente, claro, si no se trata adecuadamente. Vamos a describir algunos disturbios, algunos desórdenes que provoca este tipo de parásito protozoario. Provoca vaginitis. La tricomoniasis es una causa común de vaginitis en mujeres. O sea, inflamación de la vagina, que además le provoca otros síntomas como picazón, ardor, irritación y aumento de la secreción vaginal. Importante también, la causa de complicaciones durante el embarazo, si es que está la infección presente. Porque las mujeres embarazadas con tricomoniasis no tratada, ¿eh? Tienen un mayor riesgo de complicaciones como un parto prematuro, bajo peso al nacer del producto, o una rotura prematura de las membranas. En los hombres, prostatitis. En algunos casos, la tricomoniasis no tratada puede provocar inflamación de la próstata en los hombres y le causa síntomas como dolor en la zona genital, molestias al orinar o eyaculación dolorosa. Hay que tener cuidado. Esto es lo que sucede, por no atenderse. Y no cuesta gran cosa atenderse, más que atención, ¿no? Dedicación y vamos, salimos del problema. Bien, está con nosotros Javier Rodríguez. En realidad es un eminente herborista de profunda tradición. Sí tiene mucha maestría en herbolaria ancestral. Es una sabiduría que le han transmitido de generación en generación, pues sus padres, sus abuelos y demás. Sus fórmulas herbales naturales inspiran bienestar. Javier sí funciona a la antigua sabiduría con la curación contemporánea y está creando un legado herbal incomparable. Está con nosotros, nos va a platicar de qué recursos podemos utilizar para atender este padecimiento. Adelante y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues hoy estamos platicando de las complicaciones de salud que se generan cuando hay presencia de tricomoniasis. Esta enfermedad sexual que se ocasiona por un parásito y que podemos atenderla utilizando una planta medicinal llamada Sinecuiche. El Sinecuiche es una planta medicinal que ha sido venerada por los amplios poderes curativos y la gran versatilidad que tiene en el tratamiento de muchas dolencias. El Sinecuiche, pues, es una planta reconocida por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Tiene la capacidad de aliviar el dolor muscular y aliviar el dolor articular. Entonces, se convierte en una planta que es muy apreciada para aquellas personas que sufren de artritis, que sufren de lesiones físicas o dolores crónicos que se han ido generando por alguna enfermedad. Y como consecuencia, pues, ha quedado de manera persistente esta inflamación. Bueno, usted puede identificar una parte de su cuerpo que esté inflamada. ¿Cómo? Pues, bueno, es cambio de coloración, la zona está enrojecida, hay mucho dolor físico, inclusive hay un aumento de calor en esa parte del cuerpo. Y puede presentarse desde los pies, las piernas, las manos e inclusive la cara. Bueno, el Sinecuiche tiene esta acción antiinflamatoria que ayuda a reducir la hinchazón que se asocia a cualquiera de estas causantes. Y la propiedad más importante que tiene el Sinecuiche es la capacidad de desinflamar. Desinflama actuando a nivel sistémico, es decir, va a actuar en todos los sistemas, desinflamando de manera general todas las partes de nuestro cuerpo. Sabemos que, pues, la inflamación es una respuesta completamente natural de nuestro sistema inmunológico, pues, que nos va a ayudar a protegernos y ayudar en la recuperación de infecciones, nos ayuda a protegernos ante algún microorganismo patógeno, inclusive ayuda en la recuperación de lesiones. Pero ya no es normal cuando hay una inflamación crónica, una inflamación persistente. Ya es una respuesta inmune anormal. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio no está terminando cuando debería o está apareciendo cuando no hay ninguna infección o alguna herida que curar. Por ponerles un ejemplo, hay pacientes que sufrieron de algún accidente, alguna caída hace mucho tiempo, inclusive hace años, y la inflamación, pues, sigue persistiendo hasta el día de hoy. Entonces, hay que brindarle un apoyo a nuestro organismo utilizando el Sinecuiche, que va a ayudar a desinflamar de manera natural y también estabilizar esos procesos inflamatorios. Además, va a proporcionar gran alivio del dolor y va a mejorar la calidad de vida de esos pacientes que padecen enfermedades que les generan mucha molestia o mucho atormento. Como es el caso de quienes padecen problemas digestivos, como pudieran serlo la colitis, la gastritis, el intestino o el colon irritable, que entre los principales síntomas, pues, son esta inflamación estomacal, ese vientre abultado, que van acompañados de muchos dolores abdominales. Bueno, entre las propiedades digestivas del Sinecuiche, va a ayudar a calmar ese malestar estomacal, va a reducir la acidez, a reducir los gases, y va a mejorar también la digestión de manera general. Y esto es muy importante porque debemos ponerle atención a los problemas digestivos antes de que generen problemas en el sistema nervioso. Recordemos que un estrés digestivo, pues, puede tener un impacto de manera negativa en nuestro estado de ánimo y en nuestras funciones cerebrales. Entonces, la capacidad que tiene el Sinecuiche para inducir la relajación y calmar esos nervios, pues, la va a convertir en un gran aliado que va a ayudar a combatir niveles de estrés y niveles de ansiedad. El Sinecuiche tiene ese efecto tranquilizador que no solo va a beneficiarnos a nuestra salud mental, sino que también puede tener ese impacto positivo en muchas veces que se reflejan condiciones físicas por el estrés. Entonces, pudiera ser la tensión, la rigidez, esos espasmos muscularos que ya están generando dolencias. De hecho, el Sinecuiche también tiene propiedades antiespasmódicas que podemos utilizar especialmente las mujeres para aquellas que experimentamos cólicos menstruales muy fuertes. Los espasmos se generan en el útero y, pues, muchas veces llegan a ser tan intensos que nos impiden realizar nuestras actividades cotidianas. Entonces, las mujeres encontramos un gran alivio en el Sinecuiche porque es un relajante de los músculos oterinos. Y, además, es un excelente antiemorrágico que va a ayudar a regular nuestro ciclo menstrual. Sin duda, el Sinecuiche es una planta medicinal muy versátil y muy efectiva que nos va a ayudar desde el alivio del dolor y la inflamación hasta reducir los niveles de estrés y problemas digestivos. Y este poder del Sinecuiche va a ofrecernos soluciones naturales para que podamos atender una amplia gama de dolencias que, sin duda, se van a reflejar en una mejora significativa en nuestro bienestar físico y en nuestro bienestar emocional. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, no se le olvide dejar el correo electrónico porque, una vez elaborada la fórmula, a ese correo electrónico que usted nos indique, ahí exactamente, vamos a mandar por ese medio, por ese recurso, la fórmula que nos solicitó. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa la colocamos en nuestra página. Ahí también usted puede accesar a nuestra página. Puede ver las fórmulas que tenemos. La fórmula del día, por supuesto, la colocamos ahí, en esa página, que es nuestra, pero se puede entrar, claro, ya le repito. Y puede incluso reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que necesita alguna buena fórmula, por supuesto, o bien. Puede adquirir la fórmula que requiera. Para que esta fórmula que usted adquiere la tiene en línea, le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, le llegue hasta su casa. Con la ventaja del que frente o envío, no tiene costo, así que conviene. Bueno, la fórmula que vamos a dar, la vamos a colocar entonces en nuestra página y le doy la dirección ya. Anote usted la dirección de nuestra página y visítela, por supuesto. Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O bien, también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. E incluso si quiere escuchar la repetición de este programa, si por alguna razón no nos escuchó, puede escucharnos a otra hora. A las nueve de la noche es cuando colocan la repetición del programa para que nos escuche. La página entonces, esta es para los programas, esta página es diferente. La que le dije anteriormente es para fórmulas. Este es para programas. Es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, calle Enrique Corona número 14, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con la avenida de Mita, Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro, estación Ixtapalapa. El teléfono para informes es el siguiente, 55-56-32-9258, 55-56-32-9258. La atención es de lunes a sábado. Centro de asesoría albolaria en Xochimilco, al sur de la ciudad, en la Ciudad de México. Está ubicado el centro de asesoría albolaria en Avenida Morelos número 128, local F. Avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. Queda dos cuadras de la estación de tren Ejero, estación Xochimilco, pero también queda dos cuadras del mercado principal. Para más informes anotamos el número telefónico, 55-56-41-9568, 55-56-41-9568. En la Ciudad de México, en la Merced, en Circunvalación, la de la dirección del centro de asesoría albolaria, anillo de Circunvalación número 1016, interior 2, Colonia Merced Barbúana, metro de estación Merced. La cuadra y media queda del metro de estación Merced. Anota el teléfono para que pida informes. En el Catepec también tiene autorizada Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro, en el Catepec de Morelos, Estado de México. Queda dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anota el teléfono, 55-57-70-6840, 55-57-70-6840, tienen el Catepec. Hay una en Zumpango también, Zumpango, Estado de México, en Plaza Juárez número 40. Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono para informes, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. Tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México. Centro Cultural Telmex. En la avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Frente del Área de Alimentos. Entre Poli Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro, de la estación Cuauhtémoc. Número telefónico, 55-5207-7607. 55-5207-7607. No se lo olvide. Llámenos en este momento. Le reitero el número telefónico para que lo tenga ahí a la mano. Para pedir su fórmula es 55-516-68-940. 55-51-66-8-940. Momento de elaborar la fórmula herbal. Vamos ya a elaborarla. Sabemos que es para infección, como la tricomoniasis. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a irlos describiendo a detalle. En las mujeres, sensación de picazón o irritación en la zona genital. Secreción vaginal con un olor fuerte y color amarillento verdoso. Hay dolor y molestias en la parte baja del abdomen. Hay inflamación en la zona genital. En el hombre, secreción del pene. Ardor al orinar o eyacular. Molestia su ardor incluso al orinar. Las relaciones sexuales pueden volverse incómodas o dolorosas. Hinchazón o enrojecimiento en la zona genital. Irritación o molestias en la uretra. Y los testículos inflamados. Testículos inflamados en algunas ocasiones. Ya con la situación se puso complicada. Bueno, ahora sí. Descrito el padecimiento. Vamos entonces ahora a dar la fórmula. Anotamos la fórmula. Palo Huaco. Pata de León. Sinicuiche. Cavacaba. Valeriana Blanca. Bisbirinda. Nuevamente. Palo Huaco. Pata de León. Sinicuiche. Sinicuiche. Cava Cava. Valeriana Blanca. Bisbirinda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, pero también hay que hacerse lavados vaginales. Se prepara parte. Que no haya contaminación cruzada. Un recipiente para estar tomando el té como agua de uso. Entonces, en todo recipiente, pues se prepara el té para los vaginales, ¿sí? Para que se hagan por menos dos al día. Para que se haga rápido la infección. Bueno, entonces ahora, fórmula de suplementos o apoyo suplementario con cápsulas de sábila y olivo. Cardo rojo. Malungay con lisina. Orégano de monte. Nuevamente, sábila y olivo. Cardo rojo. Malungay con lisina. Orégano de monte. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune. Porque acuérdense que aquí en este caso, también el sistema inmune está, decimos inmunodeprimido. O sea, bajito. Sin fuerza, sin poder. Es el elixir con equinacea. El elixir que contiene equinacea. Su clave es 1821. Clave 1821. El elixir con equinacea. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Uno en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Y esto es diariamente. No se le olvide más que nos está en este momento solicitando sus fórmulas. Llámenos al número telefónico que lo voy a indicar. Ténganlo a la mano. 5551-668-940. 5551-668-940. Aquí esperó su llamada. Vamos al corte entre tanto y regresamos. Continuamos. Vamos ahora a dar asesoría y volar a las personas que nos llaman vía teléfono. Y vamos a aprovechar entonces. Entonces, no se les olvide. Tienen que marcar los teléfonos y tenerlos siempre a la mano para que se comuniquen con nosotros. Yo con mucho gusto voy a hacer sus fórmulas. 5551-668-940. Este es el teléfono que tienen que marcar. 5551-668-940. Bueno, iniciamos entonces. Vamos a dar las fórmulas a las personas que ya comenzaron a marcar. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor Rodrigo. Mire, habla Margarita. Margarita, adelante, te escucho. Mire, tengo 42 años. Sí. Peso 100 kilos. Sí. Y mido unos 60. Sí, ¿qué te sucede? Ajá. Mire, tengo problemas con la matriz. Me dicen que está muy agrandada. Sí. Tengo ovario oiquístico. Sí. Y de hecho, me quieren ya hacer la operación para retirarme la matriz. Tengo infecciones vaginales recurrentes. Sí. Tengo ya diabetes, hígado graso, hipertensión, hipotiroidismo. Y ya tengo ovárices, ya tengo muy ennegrecidos los pies. Me palpitan mucho las piernas. Y sufro mucho de entumecimiento, de calambres. ¿Qué más? Me crujen un poquito los oídos. Últimamente me están como crujiendo los oídos y se me cae mucho el cabello. Estoy cansada. Sí. Cansada también, caía de cabello. ¿Qué otra cosa? La matriz es lo que me está preocupando mucho. Está bien. ¿Tienes hijos? No. Bueno. Entonces, hay que hacer la fórmula. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Claro. Encantado de hacerte tu fórmula. A ver. Vamos escogiendo las plantas. Bien. Anotamos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos herbas suecas. Secapalo. Trique. Triqui. Es triqui. Chichimeca. Huizache también. Acahual. Bolsa del pastor. Te menciono otra vez tu fórmula. Herbas suecas. Secapalo. Triqui. Chichimeca. Huizache. Acahual. Bolsa del pastor. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Ahora, suplementos. Matlari con asparagina. Arándano rojo. Albahaque. Chlorela. Vención otra vez. Matlari con asparagina. Arándano rojo. Albahaque. Chlorela. Estas cápsulas son las decadones se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Mi nombre es Flora Acevedo Ramos. Adelante, Flora. Te escucho. Sí, mire. Yo tengo... Mido un metro y medio. Así ya le dijeron. Sí. No, dime. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto edad tienes? 57 kilos. Sí. Y mi edad es 47 años. Bueno, ¿qué te sucede ahora? Me hicieron una endoscopía y me dijeron que tengo gastritis y esofagitis. Sí. ¿Qué más? Que no tiene displasia ni metaplasia intestinal, pero que sí, pues sí está dañado, ¿verdad? Está dañado tu intestino. ¿Qué más? No, está dañado el esófago y el estómago, la gastritis y esofagitis. Ah, bueno. Pero que no tengo displasia ni metaplasia. Sí, excelente. Aparte de eso, ¿qué otros síntomas tienes? Tengo hígado graso. Hígado graso. Ajá. ¿Qué más? Estás delgada y tienes hígado graso. ¿Qué otra cosa? Ah, eso es todo, pues es que tenía tiroides, pero ya me la quemaron con yodo radioactivo y estoy tomando la levotiroxina. Bueno. Es eso ya. Te hago tu fórmula, no te mortifiques. A ver, vamos anotando. Utilizamos lo siguiente, utilizamos malabar, palo de víbora, carape, quina amarilla, llantén indio también, germandrina. Menciono la fórmula, malabar, palo de víbora, carape, quina amarilla, llantén indio, germandrina. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos encina de mar. Iscate, agar, agar con tirosina, clorofila natural. Menciono otra vez. Encina de mar con metionina. Iscate, agar, agar con tirosina, clorofila natural. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a tus órdenes. Gaby, Gaby, tengo 66 años y mido unos 65 y peso 53 kilos. El problema hace dos semanas, empecé mucho dolor en la parte que dicen que es el colon, que es colitis. Pero me refleja todo en la parte de atrás del riñón, porque ya me sacaron un ultrasonido, doctor, y me dicen que hay cálculos. ¿En dónde? En el riñón, porque ya me sacaron un ultrasonido. Bueno, de acuerdo. ¿Qué más? Entonces, también tengo un poco de la úlcera, pero me estuve tomando unas gotas que me dieron lipidium cada ocho horas, pero yo no veo mejoría, doctor. Yo sigo sintiendo ese dolor del colon, aunque tomo agua, porque me dicen que toma agua, toma agua. Yo toda vez con el agua siento el dolor del colon en la parte que me refleja de atrás de mi cadera. O sea, la cadera también me duele mucho, tengo como un poco de reflujo y de repetir mucho. Bueno, sí, no te mortifiques. ¿Te hago tu fórmula? Sí, doctor. Con gusto. Gracias, doctor. Bendiciones. Qué amable. Muchas gracias, igualmente para todos. Anotamos entonces guapilla. Sería la primera planta, la guapilla. Bien. Utilizamos mora de árbol. Cachanes. Rosa mosqueta. Mezquite. Castilleja. Correcto, entonces. Vamos a ver. La primera fue guapilla, sí, indudable. Bueno, siguen. Las demás plantas. Vamos a ver un segundo. Seguiría mora de árbol. Cachanes. Rosa mosqueta. Mezquite dulce. Castilleja. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos del bol. Se toma como agua de uso. Suplementos. Anotamos. Gelatina natural. Jurema. Gelatina natural. Flor cónica también. Betacaroteno con vitamina A. Mencionamos de nuevo. Gelatina natural. Jurema. Flor cónica. Betacaroteno con vitamina A. Pues de estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos ¿cuándo? Antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Agradecemos también la participación de Jade Rodríguez. Jade, gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Bien, me pido con una frase. La frase es de Sandra Lecchio. La paz interior empieza en el momento que eliges no permitir que otra persona o evento controle tus emociones. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.